A ver hermano, gracias hermano, para ganar la oportunidad Esto se llama dinero, es de perfecto y no lo dice que casi siempre son las mismas Que no tienen soluciones, que no pueden ser locores, que es por rimas Mías, mías del pasado, y no importa poco porque nadie Las he escuchado desnudando como el dinero Ven a encontrar tu sola, pago todo el mundo y a través de los consejos En el cubo circular de la renta donde estamos y yo No me diga que crezca el sistema, no gobierna Dios Dinero, dinero, todo es dinero, 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 el foco es el dinero Money, cash, credit, porque es dinero, porque era pao, el ser humano no lo olvido Dinero, dinero, todo es dinero, 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 el foco es el dinero Money, cash, credit, porque es dinero, porque era pao, el ser humano no lo olvido El foco es el dinero, el foco es el dinero 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 Así que tiene la mano manchada con el arsénico Que hayas estado y que se realiza Si el final miro desabajó al dinero Ha costado el progreso de toda esa fantasía que ellos perdieron Todo el dinero, primero el dinero Todos en el mismo trozo de papel que se vende con todo En marzo el colegio que pone Tiene de reforme, resta técnica al tricone Servicio, informe, faquilla, boleta Y un poco de todo pagando tarjetas Y un poco de dinero Damos money, hey cunero Y nadie está libre del tiempo No estoy cuestao, yo estoy cuestao A todos nos tienen espero cuestao Todos estamos adoctrinaos Todos estamos psicociados Dinero, dinero, todo es dinero Dinero, 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 dinero es el dinero Money, cash, money, costa dinero Por grabar, ser humano no perdido Dinero, 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 eso es dinero Dinero, dinero, el dinero es el dinero Money, cash, money, costa dinero Porque era pao, ser humano no lo pido Quiero ser político, quiero robar mucho dinero Quiero ser narcotista, fíjate y ganar dinero Quiero ser rapero y borrarme Quiero ser rapero y borrarme Claro, no hay dinero Hola como está, ya hace tiempo no te veo Hoy les ha pasado tiempo que contaba algo de dinero Mira la verdad no quiero ser culero Pero mejor disfrutar una lucida de corte de dinero Yo no tengo dinero Mira por favor no, yo no tengo dinero Mira por favor no, yo no tengo dinero No seas culero Hermano escucha bien, yo no tengo dinero Muchas gracias cabrón Ahora quiero invitar a mi hermanito de NN No sé si se le puede pasar a un mic Que me va a apañar en la segunda Vale hermano, gracias Dos, 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 dos No me justifica ninguna ideología Comunismo y capitalismo en la misma porquería Yo no soy mi guía, aunque suene un copia Es comunista que viven como cerdos serivistas Tantando el jugo como Vita, chica linda Con sus hijos en Madrid, el pueblo solo se resista Con sueldos miserables pa' que nadie sobreviva Nadie queda aquí de ley Pero con crédito se encontra en vida Tampoco veo la noticia Y que también se hace el ciego Libran el juicio con sus mentiras Soy el viejo No te traguen sus cuentos Parece el tapagallo repitiendo argumentos programados Por la televisión Los políticos no van a la acción Porque ellos son los dueños Ellos tienen el control Los que se ponen a políticos Son amos y señores Libertad es lo que fluye Rebellión es lo que nos une Justicia es lo que sufre Y al final Unidos en el México huye Libertad es lo que fluye Rebellión es lo que nos une Justicia es lo que sufre Y al final Unidos en el México huye No me perdonen No me disculpo Porque no hablan ofendido Digo la perra Disculpo Y no importa Como que la verdad Se acuda Venido y practicado Pa' que no te quede en dudas Como latinoamericanos Estamos condenados Por nuestros hermanos Norteamericanos Son los dos Así lo han programado Porque los grandes Así lo han programado Entonces yo trasero Tu basural Digo que se mueve la perra Pero nadie hace mal Y esto no va a cambiar Porque se infectan Millones de dólares A su economía La verdad Os hará libre Vido por si claro 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 La verdad Os hará libre Vido por si claro 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 Libertad es lo que fluye Rebellión es lo que nos une Justicia es lo que sufre Y al final Unidos en el México huye Libertad es lo que fluye Rebellión es lo que nos une Rebellión es lo que nos une Rebellión es lo que nos une Justicia es lo que sufre Y al final El enemigo huye Recuerda que el enemigo está acá Con toda esta empresa Con toda esta empresa Que el enemigo todo está Que se va para afuera Que no es dinero Muchas otras cosas Escripción que solamente muestra muerte Personas que viven Quizás en el futuro no es el presente Y muchos que andan Quizás inconsistentes Deberten los mojones Rebellión es lo que sea Y darte cuenta Y darte cuenta Que lo que es en tres ideas Y no necesitas El violento en pelea Y darte cuenta Que eso no vive El día Que haces bien O sea De lo que sea Para entender Recepcionar Avanzar Y darte cuenta Que eso no es un juego de azar No solo es ilusión Es también involucrada Libertad es lo que fluye Rebellión es lo que nos une Injusticia es lo que sufre Y al final Unidos en el enemigo huye Libertad es lo que fluye Rebellión es lo que nos une Injusticia es lo que sufre Y al final Unidos en el enemigo huye Coca, droga Como coca Cola Ingresa a la pobla Y el crimen se nos dobla Está todo programado Y no es broma Estás muerto ahora Si salimos Logras Coca, droga Como coca Cola Ingresa a la pobla Y el crimen se nos dobla Está todo programado Y no es broma Estás muerto ahora Si salimos Logras Lleva un ruido por HN Scott hermanos Ahora vamos a presentar Directamente de De Mishaiwe Al Jao Quiero que lo deseamos Con un fuerte ruido De vuelo Para estar aquí presente Así que Mírenme esas pistas Gio Aquí un fuerte ruido de vuelo Jago De los Repaucan Y allá Buena buena gente Allí avaliando A mi compadre Cristo A su familia Un culeto de verdad Yau 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 La pistas de mi compadre Yau 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 Suba el villano Sigo muy prometido contigo Ante los ojos Tienes pano antigo Yo puedo haber interrido Tanto tiempo de su texto De un motivo Al que digo Es que el deligo del amigo Están con un 11% De su texto en lo concreto Si mi gigante De ser un pedo Por abortar ese mío Vivimos en un ayuntamiento Como en la mafia Se acura a la cámara Pero daba tu cara Como en la ironía de mafia Este supleo es un fin 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 Para llegar a nadar No hasta el planeta De nunca me habría sentido Y a mí que les pasó Las dos tumores Solo que están Haciendo función Millones a millones Estancias Que el planeta destruye Llega grande Y irá constantemente Desde arriba De las nubes Nunca quiere llegar En cuenta Julián Que no pasa que son intaxibles Y lo que recibe No es que para Y voy a hacer tiburacente Vive Como todas las barreras Incuestas Con ideas felices Por eso no entienden Que volveré Pero mañana Seremos miles Un fútbol Más de por la humanidad No aguacen a esta espera Para si era Que ni siquiera De vos mollera El agua Que por su muerte Si es que es como nos querían Las días de jardín Los dos Y los bones de la infantería Pero mírame que me ría Caminando Al borde de las vías Un día 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 Un mar Un día la calera hacia el incierto, pasamos como guardar la luna, más como la cantidad de aire contaminado, de esos fumones de Murano, la misma cantidad que de alma mortal, de danza, fuma, y se fuma, como la bruma, como la espuma, como entre los velos, todas estas dudas, que abarcan en el fuego, super villano. Yo estoy bien acá, yo acá, yo ahora un año que me he estado aquí para acondicionar, espérenme, espérenme el mundo, que ya salgo de aquí pronto, ya nada, cuando le puse que hay que ir a, y yo acá, o atrás, yo ahora un día, salí del correo, el segundo jugo antes, el segundo jugo de nuevo, 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 la lluvia riega, y demás no nos da el asalto, el avenida por noves, un puntao de fuego, un asalto, que está camino hacia cualquier lado, para ver de los pasos, el segundo jugo de nuevo, perdona por el atajo, por alguna chota de ganso, no importa muy nada, yo bajo en los palos, en la música, bajo paso, a hacer anato, lo demás no importa un carajo, contenido fresco, como la sangre en la cara, subo al gajo, a lo que me instigui, está quien sabe, para que vine, no se llevará el sangre, ni diré, si está mal, como te pides, se encuentran en el desvive, a ver, se y con tu vez, yo estaré en estos dos niveles, puro tirando mi piel, perdona mi vibra, suelo como una alarma de nubes, esperando a mi trenes, cantando de más tono, antes que la mente se ayude, se acudre que la voz se proyectará, con un micrófono chure, mi noce está de sube, porque la esquina me cubre, el fuego dice que mamá pure, son hijos y colores, amenizando días, mi noce está neblina me cubre, el fuego dice que mamá pure, son hijos y colores, amenizando días, mi noce está neblina me cubre, el fuego dice que mamá pure, son hijos y colores, amenizando días, mi noce está neblina me cubre, el fuego dice que mamá pure, silencio fue un bebé, y en coche para iluminar, los bosquejos, del bosque viejo, la vida en el reflejo, de la forma acargada, con la memoria de los viejos, más estrechos como los gatos, que la mudan en los besos, con el silencio intacto, para arrepetir los besos, apoyando al filo de la bandereta, aguja con la astucia, de los que están mirando de reojos, y mi roba está sucia, mi puta de mi cadencia, mi contexto de mi desplanza, se proyecta la conciencia, se suelta desde la guada, con ojos de nada, se miran tantadas, con chalenas de plata, que me armen, están su honda voz por esta neta, y esa gana, no va a estar su ropa, o de remoronarse la cultura, que llega a los niños de una venta nueva, y se ha perdido un lobo, que hay que seguir hasta que se va, para tenerse con el mismo hora, la gente me prueba, de evitar su vestido, y la profundidad es de la grota, y si vais para la calle, locura es porque hay que irnos ropa, la neblina me cubre, el río dice que no mature, el río no tiene colores, amenizando el día y el mundo, la neblina me cubre, el río dice que no mature, los río no tiene colores, amenizando el día y el mundo, la neblina me cubre, El río dice que ya n'apuré, silencio fúnebre y antorcha para iluminar Un cierto ritmo de el Jago de los Rapaucán apañando aquí Ahora vamos a dejar un ratito al DJ Seas que suelta un set Nuestra preparamos la siguiente jornada de rap Recordar que somos Aipira, Candola, está buena la Candola Ya la probó el Esteban, ¿dónde está el Esteban? ¿Cómo está la Candola? Jota, la Candola, está buena, la probó el Esteban, así que está buena Y en estos pesos en la Candola, la Sobaipi, aquí igual Luguita a la Pilsen, y Dios, así que Así es que está comprado, el comprimido igual De mi hermana Laucán Pa'añar ya la Sobaipita que está medio dormida Así que eso es un favor, disfruten, pásenla bien Acordarse que también hay un cachito con basura, toda la lata Basura a la... al cachito Pasura a la Pilsen, y Dios, así que está buena la Prima Y en marcha a la Sangrisa más ¡Gracias! 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 Y yo te quito, vale, yo te ativo, vale, olvido a los respectos que siguen los gares Compared, no pares, ni desesperes, y bien no tendres talos Tuve bien tus amistades, nunca acuerdes todo lo que sabes Que nunca sabes tu la que sales, ma Y trata bien a quien sepa que no vale Y si no sabes dale el tiempo y lo resuelve Lo malo que es, que yo nunca muerdo Hoy noche de lo malo se aprende Ojalá no todo eso también es posible Siempre, si busca excusa Y también culpable Puede ser tú mismo, es reforzable De la situación en la que te encuentre Es tiempo que lo acuente Porque al mundo, baby Cuídale que hable, me pinta al cielo Concierto, proteje, salve Cuídale que hable, me pinta al cielo Concierto, proteje, salve Ojalá, tengo visiones Quienes no en canciones Llego de acciones, escribo de condiciones A veces me domino mis emociones Te amo cuando escribo nuestras compresiones Lecciones, lecciones Aprendalas hasta que te perfecciones Si se malo, espero que me doy condiciones Estén reales y no entro a estas tradiciones Demasiadas malas intenciones Demasiadas balas y desociones Demasiadas climas y malas canciones Hablando de nada sin excusas y razones Sin notaciones materiales Un precio para el balón de los ideales Escribo de motivos personales A ver si coste y coste al parme de mis manos La, 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 la Y make you sing sing So let's trust your earth with troubles And what the sun brings is the yang-yang So balance out through meditation No immortals, no ascension No black opiation Everyone's a beacon Realize your life through the livings that I'm speaking Keep on reaching Informin' and achievin' But time is naflin' You keep on believin' But time is naflin' Just keep on believin' But time is naflin' You keep on believin' Keep on preaching And you keep on ver-believing Reliefin' And bringing on a fly We make the black color off the sun Black color off the sun Let the black color Yeah Lay the the описании Black color off the sun ¡Gracias! 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 ¡Ge Erno! ¡Gracias! 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 ¡Hasta, nunca! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡D wärmal del tiempo para que poddefence la emisión final! ¡No! ¡Es dramático! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡No! ¡Vamos! 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 No tenso algún que no me entro a actitud, la señora acabas y te lleves la vida Si me estupendias, con la duda tu página y los labios Colora apuntalando tus acciones y juntos sentimientos y el reto están comidos De cada grupo, de la mente complacente, de los ritmos que me presentí A la música me enxumbido a dos alfiles, y de lo que es que no te vas a buscar ese perfil Si te caen a te las buenas, te esperas dormir No encargo con la carga en la prueba Acompañate y ayuda sin ningún tronco Keep the switch Cambio de mente, recinto y de fees Quema que calaleza que está en Chile Decenas de pibes de fuera en la pibia En la crema mientras se le hace nada Deje el rap con mi bella Hoy pienso manifiesto y mi palabra lo sé ya Son años adorando jalo, saco del pib Adornando y agotando jalo, saco del pib Que pesando en este bambu y negando del pib Compartiendo y co-creando con esta disdermi Son años adorando jalo, saco del pib Adornando y agotando jalo, saco del pib Que pesando en este bambu y negando del pib Compartiendo y co-creando con esta disdermi Consuelvo los detalles de la calle y de su gente Aquel sonriente, son hiriente La intención se siente, pasan sin tener perdón Que no le den su gente, escuchan con la voz del corazón Sale lo real, siento ya te cargo De lo que dices, de lo que callas De lo que vive, de lo que raya De lo que escribe, de lo que esclaya De lo que sueña, de lo que espera y de los resultados Que la cuenta diseñó, que piche mal para yo De lo que vive... ... ... ... ... ... ... ... Intensa y pesa, al hacer la mitad lo que mi mente piensa No niego las ganas de estar avanzando las obras intensas Si niega y te ciega el final te pasa la vuelta Yo te quiero sentar, vas a estar con la tienta Que venda que afecta, de brazos abiertos recibo todas las propuestas De la vida por mucho que parezca ni cierta Nunca nos hemos cansado de toda la encuesta La perseverancia siempre te dará respuesta Mientras más practicamos de ser malo receta Por eso el éxito no se vende ni se enfrenta O te van y ponen su agua en la oferta Con tal de calificar ciertamente el encierto y seca Pensando, fumando, me invate en Grecia Y viendo estas letras, sacando las puertas Viendo como pasa toda la vida en cámara lenta Me va de pa' juntas, de expresión que te inventan Me cae por su casa y es por ley que cantas Eres lo que falletas, lo que piensas, es lo que te fiesta Si tu corazón no tiene mejor parte de la puerta Me quedo con las personas en línea recta Disfrutando de las curvas con las palatas sueltas What you gonna do? Quiero estar en el boom hasta que todo se fume La realidad muy fume What you gonna do? Quiero estar en el boom hasta que todo se fume La realidad muy fume La realidad es quien se queda hasta el final Y no piensen detenirla Y no se puede sentirla esquila Temblor fuerte, así que es final Y nunca nos caos en el boom hasta que todo se fume Bueno, bueno cabrón Ahora vamos a dar a inicio El próximo show Vamos a dejar aquí, directo de Barrio Norte A Tazcahuano A mi hermanita Aucán Si te agradecemos con un fuerte ruido ¿Cómo está la gente? Gracias por apañar el puntito hoy día El hermano lo necesita, su abuelito lo necesita Tenemos venta de chela, chiquillos, candola, se va y pilla Y completo en apoyo a mi gatita Que sufrió un accidente Un perro la agarró y está hospitalizado Y ahí estamos pasando un momento de fome igual Pero con apoyo y solidaridad y apoyo mutuo